José Vicente Rangel Ábalos, Joan. Así es, gracias por el contacto. A esta hora se encuentra a mi lado el candidato a la alcaldía del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, quien acaba de tener un encuentro con el sector empresarial, privado y público, así como con el ministro de Comercio Exterior, Bielma Mora. Escuchemos. Sí, en la mañana del día de hoy hemos tenido una reunión sumamente importante con los empresarios y comerciantes del municipio Sucre, el cual me ha acompañado el ministro de Comercio Exterior, Bielma Mora, en apoyo del gobierno nacional a este nuevo gobierno que se va a iniciar a partir del 10 de diciembre. El gobernador del estado Miranda también le mandó un saludo a todos estos empresarios y el apoyo de políticas nuevas que se están gerenciando a través de la nueva gobernación del estado Miranda con políticas crediticias, políticas que tienen que ver con la exportación, políticas de alianza, de gobernación junto con los empresarios, una serie de políticas. Y el ministro Bielma Mora también habló sobre las ventajas que tienen los empresarios, que ha hecho el gobierno para que los empresarios puedan tener una mayor política hacia la exportación. Y con esa exportación los empresarios puedan comprar parte de su materia prima para seguir incorporando mayor producción al país. Es muy importante esta alianza, luego la alianza que hablamos en ponernos en estrecha colaboración, tanto como el gobierno nacional y el gobierno regional, para nosotros ocuparnos de ellos a las distintas problemáticas que ellos puedan tener con permisología, con permisología de importación, con movimiento de mercancía a través del país, con políticas nuevas que tiene el gobierno. Bueno, pues bien, vamos a abrir una oficina dentro del nuevo gobierno municipal que se va a ocupar exclusivamente para la atención del sector empresarial y comercial de movimiento. Bien, palabras entonces.